Vamos a hablar con el Ministro de Agroindustria, Leonardo Sarkis, en minutos nada más también el Dr. Mauricio D'Alessandro con nosotros aquí en el piso, pero ahora el gusto de recibir, mirá, primer premio, primer premio de este concurso nacional de escritura en el marco de la XXVIII Feria del Libro Infantil. Natalia Barbón está con nosotros, Dominique Moreno, su docente, ¿está bien de hecho? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Felicitaciones. Gracias. ¿Qué edad tenés? 15 años. 15 años. La verdad que es una experiencia impresionante. A ver, premio nacional, cuéntenme un poquito, bueno, me pregunta Dominique primero, ¿cómo surge esto? ¿Vos sos docente de...? Yo soy docente de la Escuela Nacional de Ernesto Sábato. ¿De área? Del área de prácticas de lenguaje y literatura, de cuarto año. Y bueno, muy contenta, muy gratificada, como docente de Natalí y también como parte de un equipo de docentes que trabaja en la escuela en un proyecto que arranca en primer año y termina en sexto. Este es un reconocimiento a la escuela pública, a nuestra escuela Sábato de Tandil y a todos los profesores que ha tenido Natalí en la escuela. Dominique, ¿cuál era la consigna? ¿Qué era lo que había que escribir? ¿Qué había que hacer? El concurso tenía tres categorías. Dos categorías en realidad para la escuela primaria y una categoría para la escuela secundaria. Cada categoría tenía una consigna diferente que consistía en una versión libre de un texto tradicional o consagrado de la literatura. En el caso de la categoría en la que intervino Natalí, el texto era La niña de los fósforos de Hans Christian Andersen. Entonces ella tenía que escribir un relato libre, basado en el cuento de Andersen. Bueno, y contame un poco, ¿cómo ha sido eso? Y fue complicado al principio porque había que escribir como un cuento inspirado en un cuento. ¿Conocías el cuento? No, no lo conocía. ¿Lo conociste ahora? Claro, sí, había sido parte de la infancia de muchas personas, pero yo no lo había conocido nunca, entonces también fue para mí como una sorpresa. Pues todos empezaron a decir, ¡ay, ese cuento! Y yo como, ¿qué cuento? ¿Te pusiste triste cuando lo leíste? No, no había entendido el final, el principio, pero pedí a ver que me explicaran, a ver qué era lo que yo había entendido y cómo había sido. Y en base a eso sería toda la historia, porque es como que hay que encararlo ya desde el punto de dar a entender lo que va a terminar pasando. Como lo que va a terminar pasando. El cuento de Andersen original por ahí dista un poquito de las versiones que luego se hicieron, ¿no? Que por ahí están más adaptadas para, inclusive hasta para chicos, pero realmente el original no es tan fácil de entender así a primera lectura. No, yo le pregunto a la profe. Sí, incluso hicimos la lectura del cuento, es un cuento crudo, como muchos de los cuentos de Andersen, ¿no es cierto?, que reflejan estas infancias duras de muchos chicos. Y bueno, lo trabajamos, habíamos estado trabajando la escritura de invención a lo largo del cuatrimestre, y entonces cuando yo me entero del concurso, entendí que era un momento propicio para que pudieran escribir, ¿no? Y cuando entendés, digamos, cuando te ayudan a entenderlo, Andersen, en este cuento, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se te ocurre escribir? O sea, no sé cómo explicarlo. O qué te, digamos, te inspiraste en el cuento, pero ¿qué vuelta le encontraste? Ah, en la narración, más que nada desde el punto de vista de la nena, de lo que la nena estaba pensando, de cómo lo pensaba, de qué era lo que ella sentía cuando, no sé, por ejemplo, va caminando y se cruza a alguien, esa persona la mira como feo, y todas las cosas, como más que nada desde el punto de vista de la nena. O sea, el relato del cuento desde la piel de la protagonista del cuento, que claro, acá está contado en tercera persona. Claro. Y sigue manteniendo a esa persona en su narración. Y quiero decir como una perlita, es que yo había leído, tuve un error en la lectura de las bases, y confundí versión libre con género libre. Nathalie escribió un poema. Ah, mirá. Y el poema estaba, era un poema muy rico en imágenes, y entonces a partir de su poema trabajamos el relato, pasamos al relato. Qué bueno, o sea que te quedaron las dos cosas, el relato y el poema. Y yo creo que su texto es muy valioso justamente por el lenguaje poético que despliega en él. Aparte es amplísimo lo que, digamos, para lo que da el cuento, ¿no? Sí. Que es tan fuerte, tan cruel, tan duro, bueno, hay que trabajar sobre eso también. Así que te pusiste en la piel de la protagonista. Claro, sí. Para hacerlo. Bueno, ¿y la entrega cuándo va a ser la entrega de premios? El jueves próximo. Jueves próximo en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. En el Centro Cultural Kirchner. Correcto, ahí en la calle Sarmiento. Qué lindo lugar. Van a poder disfrutar un momento muy lindo. A ver, es un premio nacional de escritura, y es una joven de acá de Tandy. ¿Te gusta escribir? ¿Escribís habitualmente? Sí, bastante seguido, me gusta mucho escribir. ¿Y sobre qué escribís cuando no tenés una consigna así dada? Escribo sobre futuro, sobre posibles futuros que yo considero que pueden llegar a pasar, o también un poco del pasado, de cosas que yo creo que pasaron y que no se están bien explicadas. Ah, qué bueno. Qué bueno. O sea que la imaginación y la mente están ahí bien activas. Qué bueno. Bueno, felicitaciones a las dos y felicitaciones a toda la gente de la escuela en estos sábados, porque, bueno, hacen un trabajo maravilloso. Las comprometo para que después de la entrega ustedes hagan muchas imágenes. Creo que van a llevar algún buen fotógrafo. ¿Sí? Seguro. Y vienen a contarnos cómo les fue, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Bueno, le dicen a Tomás ahí que nos contacte para poder coordinar la entrega. Un saludo para Tomás Landívar, el director allí de la escuela. Muchas gracias a las dos y felicitaciones de nuevo. Gracias. Un lujo, la verdad, impresionante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!